En los presupuestos, evidentemente, hay dos apartados. El apartado es de gasto y el de ingreso. Vayamos al de gasto, es decir, a juicio de Euskal Herria Bildu, en unos momentos especialmente de crisis económica y social, se deben priorizar los pilares del estado de bienestar, como son aquellos servicios públicos que garantizan la universalidad de la atención sanitaria de calidad o aquellos que garantizan un futuro de calidad y de valor añadido en la educación de nuestra ciudadanía.